Nos vamos para Málaga a conocer en García Rovira, algunos operativos que dan con la captura de un clonador de tarjetas. Joana Darme, buenos días, adelante. Así es compañeros, muy buenos días. La policía logró la captura de un sujeto que presuntamente sería el encargado de instalar elementos electrónicos a los cajeros de Málaga para proceder a clonar información y de esta manera hurtar el dinero de los usuarios de los bancos. Para el sistema informativo, el mayor José Mauricio Muñoz, comandante del cuarto distrito de policía Málaga. Un sujeto de 42 años de edad, momentos después que instalaba unos dispositivos electrónicos en uno de los cajeros de los bancos de la zona centro del municipio de Málaga. De la misma manera se le incautó un computador portátil, teclados de digitación y dispositivos electrónicos de sistema para leer tarjetas débito y crédito. De la misma manera fueron incautadas unas tarjetas débito y crédito de diferentes bancos que estaban siendo utilizadas para extraer estos dineros a los usuarios. Se deja a disposición por el delito de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o red telefónica de tal manera que el juez le dictó medidas de aseguramiento con detención preventiva en centro carcelario. Otra persona ya ha sido identificada y se encuentra en la mira de las autoridades. Por ahora, la Policía Nacional recomienda a los usuarios de los bancos estar vigilantes ante cualquier objeto extraño que se encuentre en los cajeros. Sigan en estudio con más información. Muy buenos días.